Hola, ¿qué tal amigos de Tu Casa TV? Continuamos aquí en Ixtapas y Guatanejo en el torneo de GoPro Surf Open y por supuesto que el día de hoy no nos podíamos ir sin aprender un poquito de surf y por eso tenemos aquí a Leo, quien va a ser nuestro maestro el día de hoy. ¿Cómo estás Leo? Muy bien, gracias y bienvenidos a Ixtapas y Guatanejo. Muchísimas gracias, ¿tú eres de aquí? Sí, afortunadamente empezamos a surfear y poco a poco ha ido creciendo el deporte porque tenemos muchos lugares apropiados para practicarlo y pues también tenemos muchas visitas de extranjeros que vienen a surfear nuestras olas porque son especiales y bonitas. Así es, ¿qué tan difícil es aprender a surfear o la primera vez que te paras en una tabla? Pues es como todo, hay que tener un buen equipo primero que nada, una tabla grande para que tenga suficiente flotación y estabilidad y alguien que te dé una idea y te ayude porque si no también está difícil como las condiciones de hoy pues están un poco difíciles. Pero pues se puede, poco a poco y con práctica y tiempo se aprende. ¿Cómo se llama la playa donde estamos? Estamos aquí en la playa del río Ixtapa, esta parte de aquí se llama Palma Linda, más allá Playa Linda. Ok. Y pues aquí gracias a que el río empuja arena y grava, se forma un bajo allá y es lo que provocan las olas. ¿De qué es lo que vamos a hacer hoy como las reglas básicas para meternos al mar a surfear? Pues primero ya una instrucción teórica aquí en la arena de cómo posicionarse en la tabla, cómo nadar, cómo pararse y pues ya la práctica que ahorita ya los muchachos ya oigo los gritos allá de que se están divirtiendo ya. Aunque está rudo el mar pero ya se pararon y poco a poco se agarra confianza y ya se hace mejor. Perfecto, don Leo, pues ¿qué le parece si empezamos con las clasesitas? De una vez, vámonos. Eso, acompáñenme. Gracias por ver el video. ¿Qué les parecieron estas pequeñas clases de surf? La verdad es que yo me la pasé increíble. Al principio no pensé que lo iba a lograr pero estoy muy orgullosa de que al final pude mantener un poquito el equilibrio y me divertí muchísimo. Así que si algún día tienen la oportunidad de practicarlo, háganlo porque no se van a arrepentir. Así que continuamos con más aquí en el GoPro Surf Open. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!